Aquellos que asistan a la boda de Naruto y Hinata deben de traer un regalo conmemorativo. ¿Qué onda Takubanda? Mi nombre es Isamari y el día de hoy les traigo un resumen de la cuarta novela ligera de Naruto. Esta novela comienza con un pequeño prólogo donde veremos a Kakashi, el Hokage de la aldea, intentar darle a los shinobis un merecido descanso para que todos puedan asistir a la boda de Naruto y Hinata. Una tarea que a simple vista parece sencilla, pero que en realidad no lo es tanto, porque organizar a tanto ninja es un verdadero desastre. Tanto así, que está pensando en declarar ese día como una misión especial. Pasando al primer capítulo de esta novela, veremos que Kakashi no solo está dando lo mejor de sí para intentar que todos los shinobis asistan a la boda, sino que también planea que sea un día especial, por lo cual ordena una misión secreta. Y es que todos los asistentes deben de traer un regalo significativo para la pareja. Lo cual complica bastante las cosas para todos nuestros personajes. Comencemos con Rock Lee, quien por más que lo piensa y lo piensa y lo vuelva a pensar, no logra encontrar el regalo perfecto. Por lo cual, con ayuda de Gai Sensei, intenta ponerse en la piel de Hinata mientras su profesor hace de Naruto, para intentar pensar qué es lo que esta pareja necesita para construir su futuro. Y por favor, imaginen a estos dos cejones cabeza de coco, intentando ponerse en la piel de Hinata y Naruto. En el segundo capítulo de esta novela veremos a Tenten. Esta kunoichi conocida por su uso excelente en las herramientas ninja. Ella no es la persona más femenina del mundo. En realidad, no tiene tiempo para esas banalidades, así que no tiene la menor idea de qué regalarle a la pareja. Pero tras una muy extraña plática con Rock Lee, descubre que lo mejor que puede regalarles es algo que sea parte de ella. En el tercer capítulo de la novela veremos a Shikamaru, mi amor. Este es Shinobi conocido por su extraordinaria inteligencia, que esta vez le está jugando una mala pasada. Pues cada vez que piensa en un regalo, esta inteligencia le hace ver todos los contras que puede tener. Finalmente, después de mucho pensar, se le ocurre una idea. Pero dado que él no es la persona más animada del mundo, necesita la opinión femenina. Por lo cual planea pedirle a Ino que le ayude. Pero antes de llegar con su ex compañera, se encuentra con Temari. Esta yonin de la aldea oculta de la arena, que malinterpreta totalmente la petición de Shikamaru. Es así como estos dos terminan yendo a un hotel de aguas termales. Uno pensando en el regalo de Naruto y Hinata, y la otra con pensamientos más bien distintos. En el siguiente capítulo tenemos a Teuchi. Dueño del ramen Ichiraku. Este restaurante que ha estado presente a lo largo de toda la historia de Naruto. Aquí tendremos al dueño, recordando la primera vez que vio a Naruto. Cómo era este niño solitario al que todo mundo rechazaba. Hasta ver cómo su leyenda se fue extendiendo y ahora es este reconocido héroe. El quinto capítulo de esta novela está protagonizado por Sakura. La cual ya tiene en mente el regalo perfecto. Pero cuando llega a comprarlo en la tienda, se encuentra con que Ino tiene el mismo regalo en mente. Por lo cual terminan peleando para ver quién es la Konohichi más femenina. Debo decirles que esta es la historia que menos me gustó, pero en realidad no me sorprende por qué Sakura. O sea, ya no espero decepcionarme con ella, la verdad. El sexto capítulo nos presenta a Iruka-sensei. Y aquí amigos, agárrense sus pañuelos porque esta es la historia más emotiva de esta novela. Como todos ya sabemos, Iruka ha sido lo más cercano a un padre que Naruto tiene. Así que cuando este se presenta ante él para pedirle que precisamente represente el papel de su papá en su boda... Ay, lagrimita aquí viene. Las lágrimas obviamente no solo vienen de nosotros, sino que Iruka-sensei se ve mirando al pasado. A ese momento cuando conoció a Naruto, un recuerdo no muy grato para él, pues él sabía lo que estaba sellado dentro del niño. Una bestia de nueve colas que le arrebató a sus padres. Así que la primera vez que él vio a Naruto, la verdad es que no pudo evitar sentir un fuerte resentimiento hacia él. Y al igual que toda la aldea, lo hizo de menos. Hasta que comprendió que Naruto estaba igual de solo que él. Los capítulos siete y ochos de la novela están protagonizados por Shino, Kiba y Akamaru. Quienes al lado de Hinata formaron el equipo número ocho. Es por ello que los chicos están empeñados en conseguir el mejor regalo de bodas. Para de cierta manera darle un cierre al equipo ocho. Este equipo que los formó como grandes ninjas. Por lo cual emprenderán una última misión. Para encontrar un regalo único. Finalmente, en el epílogo veremos a todos nuestros personajes, todos en gala, con sus regalos preparados y listos para celebrar la boda. Y eso ha sido todo por este video. Espero que este resumen les haya gustado. Pero sobre todo que les haya permitido notar que pese a que estas historias son muy sencillas, nos dejan ver el largo camino que Naruto ha tenido que recorrer. Cómo es que este niño que fue objeto de burla y de rechazo, ahora es un héroe admirado por todos. Para terminar, me gustaría decirles que esta novela fue adaptada al anime. En el último arco de Naruto Shippuden. Que abarca de los capítulos 494 al 500. Yo por ahora me despido, pero les recuerdo que en la cajita de información del video están el link a mis redes sociales. Por si gustan, seguirme y para que podamos seguir conociéndonos. Cuídense mucho y nos estamos viendo en otro video. Cerco de ser Cerco de ser Cerco de ser